Agarré dos galones de cloro macier, yo hago ejercicio en mi casa, lleno de agua, lleno de agua, de esos galones, pero el que es más grande, con dos galones, vaya a mi red social de Instagram y empecé a hacer este ejercicio, mira, usted pone así, y hace así, eso se llama peso muerto. Ahí me escribió una chica y me dice, voy a tener que agarrar esos galones también en mi casa, no importa, no se ponga excusa, ejercítese y cuide su salud, gracias a esas mujeres que siempre me escriben, que les da energía. La que siempre se mantiene joven es Refita la Grande, ella parece que agarra sus dos galones de agua y hace algo de ejercicio, bueno, que ella se mueve mucho, baila mucho también. Bien, miren, ustedes pueden agarrar dos botellitas de agua también o dos galoncitos y hacer su bice y tríceps. ¿Qué es lo que le pide Refita al gobierno? Pues mira, la conocida merenguera típica Refita la Grande solicitó a Luisa Binader que la pensione ya que lleva más de 50 años en la carrera artística. La intérprete de La Chiflera, quien tiene 76 años de edad, se definió como una persona humilde que trabaja para vivir, ya está bueno. Bueno, durante una conversación con el comunicador Félix Victorino en el programa Tú Opinas, que se transmite por CDN, la vieja Fefa catalogó como positivo el discurso de Abinader tras su toma de posesión del domingo. Hay mucho que están buscando. Lo merece, lo merece. Yo entiendo que sí. Y es lamentable que sucede en algunos gobiernos, ha sucedido que sus artistas fallecen a veces en situaciones precarias, entonces después que fallece, que vienen a darse cuenta de lo importante que era, incluso le dan pensiones a los familiares o a la esposa o al esposo, entonces no esperemos a que la vieja Fefa tenga una dificultad para que se pueda ayudar, creo que es un símbolo de la dominicanidad. Gracias a ustedes por la sintonía. No importa si un día usted se levante y se siente triste y quiere llorar, llore si quiere hacerlo, pero haga un ejercicio a diario, que los pensamientos que abunden en su cabeza sean positivos para tratar de contrarrestar todos esos males. Siempre habrá dificultades, pero la idea es cómo nosotros nos paramos y asumimos estas dificultades que se nos presentan. Yo soy Rosy Jerez. Alexander Jerez, estuvieron con ustedes por Moca Visión Canal 48 y puede volver a ver este programa o si nos sintonizó tarde puede entrar a cualquiera de nuestras redes, arroba entre Jerez y ahí lo podrá ver.